¿Qué es el Estatuto del Empleado Público? ¿Qué es el Estatuto del Empleado Público? Lo decíamos hoy en la sesión para aquellos trabajadores con muchos años de antigüedad que han visto violentada su carrera administrativa cuando gente que ingresó con posterioridad estuvo reubicada en ese apartado correspondiente. Es un acto también de reparación y de valorización también porque estos trabajadores hicieron el esfuerzo de estudiar, de capacitarse, de tener mucho más conocimientos técnicos profesionales y en este sentido esta promoción significa también una revalorización a ese compromiso. Así que es una ley que está largamente esperada por cientos de trabajadores públicos que se encuentran en esta situación. Quiero resaltar, como dije, el acompañamiento de muchos trabajadores que los hemos entrevistado en un montón de oportunidades en las distintas comisiones, fundamentalmente en la Comisión de Trabajo. Quiero resaltar la predisposición y el informe favorable que ha venido de parte del Poder Ejecutivo Provincial del Gobernador Domingo Pepo. Y por último, la unanimidad que ha tenido el despacho en la Comisión de Legislación del Trabajo y la unanimidad en el acompañamiento de todos los bloques a una ley que entendimos todo al momento de debatarla, es reparadora y es reivindicativa para los trabajadores. Gracias por ver el video.